Bien, oyentes, abordamos el análisis internacional con la satisfacción que tenemos todos los lunes de tener a Jane Petras aquí para conversar con él, más que para conversar, para que él nos analice algunos temas de carácter internacional que son en definitiva el eje sobre el que discurren las cosas del mundo y en primer término lo que quiero darles es la bienvenida. ¿Cómo estás, Petras? Estamos muy bien, estamos a la espera de esta entrevista. Bien, Petras, quería particularmente preguntarte, la secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton evidentemente es una permanente trabajadora para Israel, ¿no? Eso es lo que asoma, por lo menos para nosotros en las noticias. Bueno, es un peón, no es más y no menos, está chupando el culo de Netanyahu, el gordo. Para ella eso es la forma de preparar por su carrera en los próximos, no estas elecciones, pero lo siguiente. Ella tiene aspiración a recibir el respaldo multimillonario de los financiistas israeles para lanzar otra candidatura presidencial y esa es una de las razones. Y segunda es porque su marido, Clinton, es un participante en todos los foros y apoya a Israel. Entonces la combinación tiene beneficios económicos, Clinton recibe por lo menos 200 mil dólares por 30 minutos de charlatanería en algún foro y después es la posibilidad política que Hillary Clinton tiene ambiciones de ser candidato una vez que termina la presidencia de Obama. Y eso tiene influencia mucho más allá de que ideológicamente están vinculados y también de familia. La hija de Clinton se casó con un sionista rico y entonces ya hay parientes con este asunto.